1. Dandadan es un anime basado en un manga escrito e ilustrado por Yokinobu, Tatsu. 2. Este anime será producido por el estudio Esaien Saru, responsable de títulos como Keep Your Hands Off Eizuken y Scott Pilgrim. 3. En esa misma línea, Dandadan será el quinto anime de Esaien Saru. 4. La música del anime estará a cargo de Kensuke Ushou, quien nos ha brindado hermosas piezas musicales en animes como palabras que burbujean como un refresco, Boku no Kokoro y Pibemoto Sierra, por citar algunos ejemplos. 5. Dandadan se integra a la recientemente extendida lista de animes que serán emitidos por Crunchyroll y Netflix para Occidente. 6. Una de las cosas que ha llamado la atención es que el grupo Creepy Nuts será el responsable del opening. Este grupo fue partícipe del pegajoso opening de la segunda temporada de Marshall. 7. Shon Wakayama será la seiyu de Momo Ayase. A ella la hemos escuchado como Cosette en Tag of Destiny y, más recientemente, como Izumi Tokutomi en la tristemente olvidada Pong no Michi. 8. Natsuki Anae será el seiyu de Ken Takakura. En su currículum encontramos personajes como Ken Kaneki en Tokyo Ghoul y Shinpei Ajiro en Summertime Rendering. 9. De momento no se ha comentado nada sobre un reparto de voces para Latinoamérica y, probablemente, esto siga siendo una incógnita. 10. En agosto de este año, Dandadan y muchos proyectos de Netflix fueron filtrados en Internet por un hacker. A la fecha de publicación de este video, Netflix ha hecho un anuncio oficial reclamando justicia, pero los episodios continúan rondando en la web con una calidad cuestionable, amenazando el futuro de Dandadan. A la fecha de publicación San Josefoto